en vivo desde Santa Anita, nos encontramos con la familia de Felicita, Rebeca, Carrión, Lima y Manta, quien, como bien has dicho, se encuentra internada en el hospital Almenara, a la espera de una cama UCI. Aquí lo que preocupa a la familia es que todavía no tienen información de su evolución. Desde hace dos días que ella ingresó al hospital con el sesenta y cinco por ciento de los pulmones afectados por la covid diecinueve y saturando ochenta y nueve. Nos encontramos con su hermana Pamela, bienvenida, exitosa. Coméntanos, por favor, tú no tienes en estos momentos información real certera de lo que está afrontando en estos momentos tu hermana. Sí, señorita, no sabemos cómo está mi hermana. Desde el día martes le hemos dejado en la noche a mi hermana. Ha estado en trillaje. De ahí nos han sacado, nos dijeron que nos iban a llamar, pero hasta ahora no sabemos nada. Le hemos estado atendiendo en en casa, la llevamos de emergencia rápido. ¿Por qué? Porque cuando le sacamos con una radiografía con portátil, el doctor ha visto de que su corazón está inflamado, su, tiene una monía muy, muy gravísima, y muy aparte tenía una complicación en los riñones. Y dijo, no, tiene que llevarlo urgente, dijo, tiene que llevarlo urgente, porque casi el más del 75% de sus pulmones están dañados para que la puedan atender. Eso no es todo. Lo que pasa es que mi cuñado ya lo han desahuciado. Él está en el hospital Toaiza. Esa semana ya prácticamente nos ha dicho que estaremos lo peor. Y mi hermana está dejando tres niños que están en la espera. Mis ovinos también están contagiados, pero por la carga viral que ya disminuyó, ¿no? Porque ya no están en este espacio, ya están recuperándose, pero igualmente señorita, espero la ayuda de las autoridades, por favor, la ministra de la mujer, el ministro de salud, por favor, el jefe ahí del hospital, que nos ayuden, por favor, están en el hospital Almenara. Claro, ahora Pamela, tú nos comentas, y acá vemos la muestra con tres balones de oxígeno, y ustedes trataron de hacer todo lo posible aquí en casa por su hermana, para tratarla. Sin embargo, esta enfermedad avanzó de una manera muy rápida. ¿Cuántos ustedes han invertido todo este tiempo para que tengamos, digamos, noción del esfuerzo que ha hecho la familia este tiempo? Señorita, hemos gastado casi cincuenta mil soles, y aparte, mi hermana tenía que vender su carro, se vendió una camioneta, hemos empeñado cosas, incluso tenemos deuda, pero lo que más acá nos importa es que mi hermana pueda recibir la atención en la cama UCI con un ventilador mecánico. Justo en este punto, ¿cómo ustedes se han enterado de que ella requiere de una cama UCI? ¿Tienen algún tipo de contacto o, digamos, el doctor que la atendió y vio la, digamos, la situación de sus pulmones se lo recomendó? No, por el mismo doctor y uno, un familiar que tenemos ahí, pero todo eso queda privado, y nos han dicho que nos van a llamar, hoy día también hemos sido en la mañana. Claro, información oficial de la almenara, ustedes no tienen. No tenemos ninguna información de la almenara, y estamos bien preocupados porque mi hermana no estaba orinando hace dos días, y la verdad que esta situación es bien angustiante. Muy bien, gracias. Importante, Karina, mencionar que aquí lo que también preocupa, principalmente a las familias que no tienen información de cómo se encuentra su hermana en estos momentos. También con la noticia de que han desahuciado al esposo de su hermana, quien pues se encuentra en el hospital, según nos han informado. Y hay tres niños de once, quince años, y una pequeña de un año, cuatro meses, que están preguntando por su madre, por su padre, que evidentemente no se encuentran aquí, y que están liberando una lucha contra la COVID-19. Acá el pedido de la familia es para felicitar a Rebeca Carrión Lima y Manta, para que se le entregue información de lo que viene sucediendo con ella, y también se le otorga una cama UCI en el hospital almenara para poder enfrentar esta dolorosa enfermedad que ha comprometido, Karina, el sesenta y cinco por ciento de sus pulmones. No sé si tienes alguna consulta en estudio. No, todo está clarísimo, por supuesto, Karin. Muchísimas gracias.